la situación mía es que me atracaron me quitaron mi celular el día 20 de mayo por ahí por la casa de la estufa y un tipo venía a pie y él me echó mano mexicano celular y otra había otro muchacho esperándolo y él se montó y se fue el celular que estaba 15 mil pesos el galas y el galas y 21 claro mi amor que haga justicia porque imagínate cómo me lo pudieron hacer a mí sólo pueden hacer todo el mundo entonces están subiendo coste mi facebook que ya tú sabes que no soy yo y diciéndole los contactos que haciéndose pasar por mí y no soy yo ah